Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando estén problemas, y cuando estén dolor. Señor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando estén problemas, y cuando estén dolor. Señor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar Señor junto a ti. En tu presencia quiero estar Señor junto a ti. Tu presencia, tu presencia me da paz. Tu presencia, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Tu presencia, tu presencia me da paz. Tu presencia, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré.